qué tal bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a revisar un poco el juego de dragon ball legends vamos a ver su gameplay y vamos a dar un recorrido acerca de las funciones básicas es la primera vez que lo instaló nunca lo he visto lo primero que veo es que no tiene idioma español ni en voz ni en subtítulo así que elegiré el japonés con inglés entonces le doy que sí está cargando es una descarga muy rápida eso es bueno no tenemos que esperar demasiado para iniciar me pide unos permisos para guardar bueno acceso a mi tarjeta de memoria para guardar los datos del juego decir que sí me pide acceso a fotos al media en los archivos vamos a ver para qué necesita dichos permisos me da un mensaje de advertencia que el juego es un free to play es un juego gratis pero se pueden comprar cosas dentro de la aplicación como ya es muy común ahorita vemos su pantalla de bienvenida y vamos a ver qué más podemos hacer en ese touch screen los términos de servicio los acepto ya está sacando muchas pantallas esto no me está agradando tanto pero bueno vamos a ver es otra especie de política o contrato voy a aceptar todo uno más hasta tus que otra aceptación ok aquí me pide la resolución de los caracteres voy a intentar en alta resolución para ver qué tan pesado y qué tan lento se pone uno más bueno como es la primera vez que lo juego no tengo datos para transferir así que voy a iniciar un nuevo juego se está tardando no tiene anuncios en la aplicación aunque es parte de lo gratuito pero si tiene tiene compras adentro pues creo que podrían ahorrarse estos anuncios ok ah es un puzzle verificaciones vamos a ver si me lo vuelve a poner no era un anuncio ah ok tengo que ponerlo no sé yo rayos aquí mero listo ok ahora sí ok supongo era una verificación para ver que no fuera un robot o nunca me había tocado ver este tipo de verificaciones ok 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 entonces necesita dos gigas para descargar entonces voy a descargar todo pero voy a pausar el video y voy a regresar cuando haya terminado le voy a decir que si descarga archivos grandes está descargando los veo en un momento hola de nuevo faltan cinco megas para que termine la descarga fueron dos mil setecientos le tomó casi cincuenta minutos con mi conexión esto si no me agradó tanto los juegos que tienen que descargar tanto debería haber deberían comprimirlo un poco más o descargar por pedazos pero bueno vamos a ver no faltan otros 17 megabytes vamos a ver si vale la pena el tiempo de espera ya que durante durante la descarga menciona que el descargar toda la información de una vez va a reducir los tiempos de espera y no va a afectar el performance al rendimiento de la aplicación o del juego entonces vamos a ver si esto es correcto entonces esperar estos 17 megas muy bien ya ha terminado vamos a ver que nos ofrece ok touch screen más descargas al parecer bueno al parecer esta es mucho más rápida este juego tiene demasiadas descargas para el inicio vamos a ver si los gráficos valen la pena de nuevo otra descarga ok ya nos va a dirigir a otra pantalla hemos pasado cinco minutos solo con descargas sin llegar al juego inicial ok vemos el nivel de gráficos ok tiene conversaciones entre los personajes vamos a Broly conversando con Goku ok vamos a hacer deslizamientos hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo ok, nos está enseñando como, como jugar ok para atacar simplemente hay que dar un tap en la pantalla ok, es fluido, es fluido ok ok, puedo cargar, aventar poderes ok ok ok, siguen conversando hay cartas de ataque vamos a cargar el Ki ok carga tiene buenos gráficos ciertamente vale la pena por tanto que descargamos las cartas rojas que hacen ok son como son combos especiales ok ok uno más es un ah puedo utilizar dos hacer un combo especial ok ok que vamos a ver ahora ok la la salud la barra de abajo bien ok esta es una nueva carta es una carta plateada ah es una carta especial para hacer el poder más grande el Kamehameha en este caso ok al parecer nos va a contar una historia bueno en este caso voy a saltarme la película vamos directamente al juego los tiempos de carga los tiempos de carga si son algo lentos en realidad ok ahora que al parecer mi personaje es el de abajo estoy hablando con Trunks creo que hay una persona que se llama Charlotte creo que hay una persona que se llama Charlotte están conversando no puedo quitarlo hasta que no termine de hablar por eso no aparecen unos side by man ok vamos a ver a dónde nos lleva está conectado una descarga más genial si son demasiadas descargas en este juego sin embargo los gráficos son bastante buenos mi celular no es de gama alta es un Motorola y está dando un buen rendimiento ok vamos a pelear contra un enemigo muy sencillo son side by man ok nos enseñan los tipos de cartas tenemos cuatro las rojas y las plateadas ya las vimos tenemos una verde para cargar el key y la de la de bolas de energía ok a ver vamos a calar la verde está cargando ok parece haber cargado todo el key tenemos dos rojas puedo hacer un combo un combo completo y al final poderes ok he usado mis cuatro cartas con un movimiento complejo ok me falta otro seven man me voy ok choque de poderes colliding attacks ok ok tengo que dar muchos tabs a la a la pantalla para poderle ganar demasiadas conversaciones también no permite la fluidez a ver es que cambie por trunks ok trunks has an advantage to get seven man ah ok entonces también tiene elementos de roll donde uno un elemento le gana a otro más fácil que que a otro y tú también tienes debilidades muy bien ok vamos a cargar el key está cargado al 100 voy a usar las cartas ok ya lo he acabado pero hay un tercero voy a usar un combo de tarjetas al final con poderes y lo va a acabar ok ok no ha subido demasiado de nivel al parecer ya es nivel 42 por alguna razón me han dado cristales ok la experiencia del personaje tenemos 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 este metas por cada pelea que podemos ir cumpliendo conforme hagamos diferentes combinaciones combos y achievements en el juego ok mucha más historia son muchas conversaciones en realidad ha aparecido un nuevo enemigo ahora tenemos a Broly que viene buscando a Goku pero me encuentra a mí dice que continuará ok interacción la carga entre una una pantalla y otra también es un poco lenta creo que tiene demasiados componentes demasiadas demasiadas cosas en las pantallas que hace que sea un poco lento y que haya demasiado que ver puede ser un poco confuso ok aquí puedo iniciar la batalla directamente entonces es ir siguiendo un camino camino de batallas voy a querer pelear aquí creo que el enemigo es Broly ok vamos a ver ok sigo con Trunks y ahora aparece Goku ok vamos rápidamente a entrar en batalla nos interesa el gameplay una descarga más ok este juego se la pasa descargando cosas quiero pensar que está descargando piezas de los 2700 megas ya localmente y no de internet porque si no entonces no le veo sentido que haya descargado tanto al inicio y siga descargando de internet pero bueno la descarga es relativamente rápida pero entre cada batalla hay una nueva una nueva descarga ok se acerca una conversación más quiero esquivar hacia un lado ok puedo esquivar ok más conversación ok aquí ya no esquivé me está mostrando como los mecanismos del juego ok me acabo de curar entonces quiero cambiar por Goku tengo tres personajes en este caso Shallot Trunks y Goku ok Goku me ayuda son demasiadas interacciones con con el tutorial ok quiero la tarjeta y quiero pelear con él ok directamente un Kamehameha quiero acercarme se acaba de curar más conversación ok ahora nos enseñan que hay esferas que podemos ir llenando si tengo las siete esferas supongo que supongo que ah ya tengo las siete ok Rising Rush supongo que es una una escalada de energía puedo elegir una tarjeta y hacer un combo más poderoso es más es mucha más acción todos se involucran ok esto se ve bien y acabamos de derrotar a Broly ok descubriendo más cosas sobre la mecánica de juego si es muy confuso al menos en un principio necesitamos dedicarle más batallas para ir familiarizando familiarizando familiarizándonos con este mecanismo y no no